Muchas gracias Carla, muchas gracias Fernando y muchas gracias a todos por venir. Sé que tenéis mucho trabajo, me han dicho que estáis en el momento crucial del curso y lo haré lo más rápido que pueda. Simplemente abocetar una manera de proceder ahora que estáis en el último curso para que podáis llevar a cabo una tarea de emprendimiento y también una manera de proponer iniciativas a las empresas que os contraten. Es decir, lo mismo que vosotros hagáis una empresa que os contrate una empresa. Cualquier iniciativa esto es una metodología para poder presentar las ideas de una manera visual. Entonces, yo doy clases en cuarto curso en una asignatura que se llama profesionalización y gestión. Y estos son los trabajos que se hacen en esa asignatura en grupo de cinco, en ocasiones más y en ocasiones menos. Pero el grupo ideal es de cinco alumnos. Entonces, esos cinco alumnos han de proponer una idea para la que estén ellos preparados y hay multitud de variedad de ideas que tienen. Y tienen que encontrar un hueco real, siempre ya en cuarto y en esta asignatura, el contacto con la realidad se hace constante. Es decir, el hueco que ellos vean de idea, algo que no funciona o que no existe, tienen que validarlo con la gente a la que van a vender ellos. Lo vamos a ir viendo ahora en las imágenes. ¿Me oís todos bien? ¿Sí? Vale, gracias. Este primer trabajo, veis ahí, cinco alumnos y se trata de una idea sobre bolsas de tela. ¿Vale? Sé que la asignatura de profesionalización y gestión está dentro del grado de creación y diseño y hay varios ámbitos, que puede ser la cerámica, puede ser el cómic, puede ser la ilustración de textos y el diseño gráfico. ¿Vale? Todas estas áreas dentro de creación y diseño y dentro de esta asignatura. Con lo cual, las iniciativas son variadas. He elegido esta porque es muy escueta para presentaros el sistema de trabajo y luego otra relacionada con la cerámica, con la joyería, cerámica y joyería, porque pienso que igual puede conectar más con lo que vosotros trabajáis. ¿Vale? Bueno, pues empezamos. Entonces, cinco alumnos, la empresa. Esto es el trabajo que presentan al final. Es decir, para conseguir hacer todo esto hay mucho tanteo y hay mucha incertidumbre que se solventa con esa conexión continua con el cliente. ¿Vale? Quiero decir que aquí está ya todo preparado, pero hasta que se ha conseguido hacer esto, ha habido que seguir los parámetros que os voy a enseñar, pero de contrastar las ideas con el cliente. Bueno, empezamos. Pues bueno, primero sale una idea. En este caso, pues se juntaron estos cinco y dijeron, ¿de qué hacemos? ¿De cerámica? ¿De...? Bueno, pues es que a mí me está interesando las bolsas de tela estampadas y tal. Y bueno, pues vamos a hacer de bolsas de tela. Entonces, ¿qué es lo primero que tenéis que pensar? No situaros en cosas que haya mucha gente identificando el mismo hueco, sino que tenéis que encontrar realmente ese hueco vacío o esa cosa que no funciona. Es decir, meternos en lo que en empresa se llama el océano azul. ¿Vale? Es de perogrullo. Si te metes aquí, tendrás que simplemente bajar precios, bajar precios y no ofrecer valor. Sin embargo, aquí puedes ofrecer y debes ofrecer todo el valor que quieras. Bueno, nos encontramos con un montón de gente a la que poder vender. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Venga, queremos hacer un trabajo de bolsas de tela. Lo que tenemos que hacer es segmentar el mercado. ¿Vale? Entonces, ¿dónde podemos vender las bolsas de tela? Ellos pensaron, pues bueno, un sector puede ser las academias de estudio, otro sector puede ser la universidad, otro sector puede ser el instituto. En institutos. ¿Vale? Ellos pensaban en alumnos. Vender las bolsas de tela orientadas a alumnos. Entonces, hay que segmentar el mercado. Lo primero es tener todas estas ideas y segmentar el mercado bien. Es decir, academias de estudio. El usuario final sería el que utilizaría la bolsa. ¿Vale? Aplicación. Pues aquí veis, ¿no? Ventajas, ligereza, económico, compartimentación. Cliente referencia que tiene hasta el momento este. Características del mercado. Economía media. Socios participantes. Pues lo que necesitan ellos. La venta de bolsas, costurera y estampación. Bueno, está este sector de academias de estudio y está este sector de universidad. ¿Vale? Que le concedieron al final, pues eso, más importancia porque serían los clientes potenciales más interesantes para ellos. Bien. Pues usuario, aplicación, ventajas, clientes, características del mercado, socios, tamaño, mercado y competencia. Y también habían identificado en institutos. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es segmentar el mercado. Ellos preguntaron a nivel, imaginaros ya, la idea, ¿no? Y preguntaron por WhatsApp, Instagram y Facebook en los tres sectores para ver dónde había mayor respuesta a la idea de vender bolsas de tela. ¿Vale? Entonces, vieron que en la universidad parece que estaban más sensibles a la hora de poder comprar esas bolsas. Dice, todo esto son preguntas que tendríais que elaborar vosotros y enviarlas y preguntarlas vía Instagram, Whatsapp, Facebook. ¿Vale? ¿Usarías bolsas de tela para llevar a la universidad? Pues veis que, bueno, aquí hay mercado, ¿no? Sí. ¿Te gustaría que tuviesen un diseño relacionado con tus estudios? Pues, figuraros. Sí. ¿Dónde vieron que, dentro de todas las facultades de la universidad, porque mandaron a muchas, ¿dónde vieron que el nicho de mercado era más interesante en la Facultad de Ciencia y Tecnología? Bueno, que se trata de segmentar, ¿vale? Segmentar el mercado y preguntar. Porque todo lo que... El trabajo de la asignatura tiene que ser lo más real posible. Y lo más real posible es contactar con el cliente para cualquier tipo de duda. Y ya veréis que todo está enfocado a eso. ¿Vale? ¿Usarías bolsas de tela para llevar a la universidad? Bueno, eso ya está. ¿Veis que sí? ¿Usarías bolsas de tela para llevar a la universidad? Sí. ¿Te gustaría que tuviesen un diseño relacionado con tus estudios? Pues veis, la Facultad de Ciencia y Tecnología. Eso ya lo hemos visto. ¿Vale? Resultados de la encuesta. Ya te centras en la Facultad de Ciencias. Vemos que la mejor respuesta es la de las mujeres mayores de 25 años. Entre 17 y 25 la respuesta es esta. Y son preguntas que vosotros elaboraríais porque necesitáis saber cosas que a vosotros os importan. Es decir, ¿económicamente independientes? Pues económicamente dependen de sus padres. Bien, se trata de segmentar el mercado. Venga. Resultados de la encuesta de estudiantes de ciencias. ¿Tienes pasión por tus estudios más allá de la universidad? Todos los de ciencias dicen que sí. ¿Usarías la bolsa solo para ir a la universidad? Pues bueno, no si es resistente, el 40% no. Bueno, ¿eres ordenado? Sí. Bueno, pues entonces, tienen pasión por los estudios, son ordenados y utilizarían la bolsa, además de parar a la universidad, para otras ocasiones. ¿Vale? Entonces, ya está centrado en la segmentación del mercado. Estudiante de la Facultad de Ciencia y Tecnología, mujer de 18 a 25 años, económicamente dependiente de sus padres, le diferencia su pasión e interés por los estudios. Consultados, 2.400 estudiantes, real. ¿Vale? Entonces, el paso este, que hemos visto aquí, se llama trazar el perfil del usuario final. ¿Veis, no? Segmentación del mercado, institutos, otro tipo de escuelas, la universidad. Esto es segmentar el mercado. Y en el momento que has encontrado el hueco determinado, eso se llama trazar el perfil del usuario final. ¿Vale? Y después de eso, tenéis que centraros, la metodología consiste en no volverse locos, es decir, hay que centrarse ahora en el estudiante modelo, mujer, hasta 25 años, interesada por su trabajo, es decir, el perfil de alguien real al que le vais a preguntar todos los datos. En este caso, Andrea Gutiérrez, esta chica es de 21 años, estudiante de biotecnología, depende económicamente de sus padres, historia enérgica. A ver, todos los datos, por muy superfluos que os parezcan, porque pertenecen al ámbito personal, son muy importantes para encontrar la deriva y encontrar el punto de contacto con ellos para poder elaborar una bolsa que realmente sea diferente y les encaje. Es decir, que aquello que nos parezca que es del ámbito personal es muy importante, porque realmente cuando tú eliges algo lo haces desde dentro y desde lo que, como personalmente, te parece que te pueda ayudar a ti. Entonces tenemos, enérgica y trabajadora, tiene familia y además tiene vida social, le gustan los aparatos electrónicos, disfruta de salir con amigos, tiene pasión por sus estudios, le gustaría una bolsa en la que aparecieran imágenes relacionadas con sus estudios. Objetivos, graduarse, ser reconocida por sus resultados y esfuerzos, intenta ser organizada sobre todo en sus estudios, los bolsillos le podrían ayudar. Necesidades, equilibrar la vida social con sus estudios, usaría una bolsa tanto para la universidad como para uso diario, encontrar un buen trabajo cuando acabe la carrera, inquietudes, trabajar en grandes proyectos de investigación sobre su rama, conseguir resultados en base a sus trabajos, posiblemente os sintáis identificados con ella. Pero esta chica existe y a esta es a la que hay que preguntar constantemente con todos los pasos que se vayan a dar para conseguir hacer una bolsa que tenga tirón para ella, porque ella representa a todos los demás compradores y tienes una persona con su número de teléfono para poder consultarle todo. Bien, entonces, como habéis visto, hemos encontrado al cliente, ¿vale? Ahora lo que tenemos que saber es qué hacer para ese cliente, ¿vale? Entonces, lo que puedes hacer por tu cliente, en principio, ahora son tres esquemas visuales fundamentales para identificar qué puedes hacer por tu cliente y además presentárselo, por ejemplo, a inversores, a tu jefe, a quien sea, pero hay tres elementos importantes para definir el objeto, el mercado, la idea que tú tienes y son los que vamos a decir ahora, estos tres, ¿vale? Primero es el caso de uso de la vida útil del producto, es decir, desde que diseñas el producto hasta que lo compra el cliente y necesita volver a comprar otra vez, hay un circuito de pasos que se dan, ¿vale? Y elaborando al principio esos pasos ves los problemas, puedes identificar los problemas que te va a gestionar el poder ofrecer esa bolsa a tu público, a tu cliente y ver, darte cuenta, o sea, simplemente es identificar todo ese proceso hasta que él consigue la bolsa y hasta que pueda pedir otra bolsa, simplemente identificarlo, un esquema visual, nada más. ¿Veis ahí, no? ¿Lo habéis leído un poquito? Necesidad, rediseñar, colaborar, visualización que ven los estudiantes, análisis visual, en fin, se trata de hacer un circuito hasta que se compra la bolsa y detectar los problemas que pueda haber. Esto se llama caso de uso de la vida útil del producto. Deciros que esta metodología está basada en Bill Owlett y en la disciplina de emprender. Es un profesor del MIT de Massachusetts y, bueno, pues parece que funciona muy bien. No sé si conocéis Bill Owlett, pero es algo muy práctico y llevamos ya unos años identificando esta metodología para conseguir resultados y va bien. Bueno, entonces, después del caso de uso de la vida útil del producto, detectar los problemas desde la creación hasta que lo consigue comprar el cliente, tenemos, solemos hablar, y sí, es una bolsa con elementos relacionados con la ciencia, pero lo que hay que saber es cómo es esa bolsa. ¿Vale? Siempre hay que hacer un prototipo, ¿vale? El prototipo es fundamental porque en este grupo de cinco estudiantes uno puede pensar una cosa parecida, otro, pero hay que verlo físicamente o en fotografía a ver a qué nos estamos refiriendo. ¿Vale? Siempre hay que conseguir esta segunda fase, que es la especificación de alto nivel del producto. Es decir, ellos estaban diseñando, consiguieron, hablando, determinar cómo querían la bolsa. Bien, pues entonces, es una bolsa con estampación de elementos que veían a través del microscopio, un cordón para portar las llaves y una cremallera aquí para meter las cosas pequeñas y lo imprescindible, es decir, compartimentar un poco. ¿Vale? Entonces, estos modelos, que son los cuatro que empezarían a vender, los sacaron, pues bueno, pensando un poco de artistas que hicieron un trabajo de investigación, a ver qué artistas podían trabajar cosas similares. Se inspiraron, evidentemente, y ellos acabaron determinando que harían ilustraciones basadas en imágenes científicas de microscopios, como neuronas, células, cogerían ideas de Pinterest, el uso de dos colores para simplificar y coger fragmentos de las imágenes más interesantes. Entonces, viendo el trabajo de internet, recogiendo imágenes, etc., el grupo de los cinco alumnos identificaban realmente cómo era el producto de lo que estaban hablando ellos todos los días. O sea, que se trata de especificar, es una especificación de alto nivel del producto. Bien, esto es lo que veían ellos en el microscopio realmente, esto también, esto también, y salieron estos diseños, ¿vale? Esto es especificación de alto nivel del producto, llegar a ver físicamente de qué están hablando. Y eligieron estas para la primera venta. Bien, os he dicho tres esquemas de qué puedes hacer por tu cliente, ¿vale? El tercero importante es cuantifica tu propuesta de valor, es decir, antes de que vosotros existierais, las cosas funcionaban así, ¿vale? Dificultad para encontrar objetos pequeños, diseños impersonales, necesidad de soporte para transportar cosas cuando vas a la universidad, ¿no? Con la bolsa B1, es un antes y un después. Lo que hemos dicho, el portador de llaves, las encuentras rápidamente, aquí metes los objetos pequeños y aquí los libros, ¿vale? O sea, que está compartimentado de una manera cómoda, los diseños pensado para estudiantes de ciencias, porque ese es el hueco, el nicho de mercado, y la capacidad suficiente para llevar cosas, las fundamentales, ¿vale? Un antes y un después. Bueno, pues entonces, ¿qué puedes hacer por tu cliente? Todo visual. Al principio, ver el recorrido desde que haces la bolsa hasta que te la compra el cliente. Segundo, identificas un prototipo de lo que quieres vender. Y tercero, es un antes y un después de cómo funciona el mercado en el nicho en el que tú vas a trabajar y después, cuando vosotros ofertéis vuestra bolsa, cómo queda, ¿vale? Entonces, estos tres esquemas visuales, si se los presentáis a un inversor, si se los presentáis a vuestro jefe, etc., pues es una manera de presentar vuestro proyecto, ¿no? Bueno, después de esto, después de estos tres esquemas visuales fundamentales, porque así podemos entender todos de qué va la empresa, tenéis que fijaros en ofertar algo especial. Es decir, todos pueden hacer bolsas, ¿no? Vienen otros cinco de aquí y dicen, va, pues os vamos a copiar la idea, ¿no? Y vamos a hacer bolsas también para los alumnos de ciencias, etc. Y nos vamos a fijar también en el microscopio y lo vamos a vender más barato. Pues eso sería algo posible, completamente normal, ¿no? Entonces, ellos tendrían que pensar en una esencia que entroncara con el sentimiento. Es decir, algo ofreceríais vosotros que os haría diferente si sería la línea de conducción de vuestra empresa siempre. Es decir, pues seríais, vuestra característica principal es mimar al cliente, por ejemplo, ¿no? Igual ellos lo que quieren es bajar dinero, pero vosotros mimáis al cliente. Es decir, tenéis que buscar una estrategia, una esencia de empresa que os distinga frente a todos los demás. En otro ejemplo que vais a ver, vais a ver mejor lo que hemos dicho, lo de la esencia. Porque tiene que ver con el storytelling, con una historia que te mueva a entrar a formar parte como de una familia. ¿Vale? Ya lo veremos en la otra. Entonces, os tenéis que ver, después de todo este estudio, os tenéis que ver, os recordáis a la alumna de biotecnología, ¿vale? A la que le preguntáis todo continuamente, porque aquí queda esto ya todo muy bien preparado. Pero todo esto ha sido contrastado con esta alumna y con más compañeras, ¿vale? Entonces, las dos máximas prioridades de ella son la organización y definición de su carrera o intereses visualmente, ¿vale? Ante las dos máximas prioridades de ella establecéis otras empresas que ofrezcan bolsas. La central, Arizona Vintage, Dubliagent, Wonderful, la propia Universidad del País Vasco, también vende bolsas, bolsas para estudiantes, y luego estáis vosotros, B1. Bueno, entonces, aquí vemos que esta, la central, sí que ofrece bolsas no solamente con un hueco, sino que organizan, compartimentan la bolsa. Y, pues bueno, definición de la carrera de intereses, pues nada, nada, cero. Es decir, ¿quiénes sois los únicos que vais a trabajar bolsas con elementos visuales que interesan a los alumnos de ciencia? ¿Sólo vosotros? Con lo cual, organización alta y intereses visuales, o sea, que el hueco es para vosotros. De venderse, se van a vender las vuestras, no hay más, ¿vale? Entonces, resulta, os he dicho que en la facultad hay una tienda que vende cualquier iniciativa, lo mismo paraguas, pendrives, papelería, maletas, jerseys, todo con el logotipo de la UPV, ¿vale? Con el logotipo de la universidad. Entonces, están abiertos a iniciativas que tengan los alumnos o cualquier persona y ellos, pues, lo gestionan con un comité y deciden si es interesante y es viable hacer vender eso, ¿no? Entonces, estos chicos lograron interesarlos. Entonces, aquí ellos ponen el mail que les enviaron, es un proyecto interesante, os podemos pasar un proveedor que os haría la estampación y confección en caso necesario y nos ofertaríais la bolsa para la venta en la tienda con un precio de coste y entonces nosotros nos encargaríamos de la promoción y venta. Vale, ya está. O sea, la propia tienda vendería sus bolsas, ¿vale? Entonces, pues, ellos hicieron un estudio de lo que les costaría ofertarles algo a ellos. Pero, bueno, en definitiva, lo que se pretende con este tipo de trabajo es, primero, seguro que aquí también tenéis, el gobierno de Portugal o la diputación ofrecerá ayudas para emprendedores. ¿Seguro? Bueno, allí hay, el emprendimiento está muy en boga ahora, ¿eh? Entonces, la misma universidad tiene dinero para emprendedores, la diputación y el gobierno vasco también. Y esto lo que les sirve es para enseñarles a ellos la propuesta. Ellos piden también exactamente esto, es decir, que hay una comunión. Ellos necesitan esto y esto ya está hecho para ellos. Entonces, lo mismo puede servir para esta tienda de la universidad como para iniciativas del gobierno vasco, de la diputación, de los ayuntamientos, de los pueblos, de la propia universidad. Es decir, esto sirve para presentar un proyecto a cualquier organismo, ¿vale? Entonces, tenemos que dar, por último, nos tenemos que dar cuenta de las particularidades de cada empresa, es diferente, de cómo adquiere el cliente el producto. Es decir, la unidad de toma de decisiones, la unidad de toma de decisiones, a veces es compleja y a veces no. No, se puede entender de esta manera. A ver, el niño es el usuario final. Imaginaros una madre, un niño o unos padres y un niño. El niño es el usuario final, es el que va a utilizar el juguete. Pero, ¿quién es el pagador? Los padres, ¿no? ¿Quién es el que tiene que convencerse de que eso lo tiene que comprar? Los padres. ¿Quiénes son los influencers o la gente que puede hacer que esos padres sea más fácil que paguen el objeto que quiere el niño? Pues los primos. Es decir, que el hecho de que un niño o alguien, cualquier cliente ya adulto, quiera algo, puede estar mediatizado por una serie de personas que van a influir y nos tenemos que fijar en ellos para poder llegar a que el que lo va a usar lo compre. ¿Vale? Que se llama unidad de toma de decisiones. Bueno, el campeón, quiere decir, la UPV, la tienda de la UPV quiere que se venda eso. ¿Vale? Pero el usuario final es el estudiante de ciencia y tecnología. El pagador, el que lo paga, son los padres y en ocasiones los estudiantes. Entonces, esta unidad de toma de decisiones, ya os digo que según la empresa, puede ser más compleja o menos compleja. Pero hay que darse cuenta de ello, que no es cliente proveedor, para nada. Siempre hay una serie, un cúmulo de complejidades a la hora de que el cliente al final compre. ¿Vale? Bueno, fundamentalmente, ahora lo que ellos, o sea, la tienda les va a vender la bolsa. Pero ellos también van a trabajar en Facebook, con sus bolsas, para ofrecer como un plus, ¿no? Un plus de interés, que es lo que hablábamos, de la esencia, ¿eh? Un plus de interés. Ellos van a trabajar en Facebook y esta es la web de la universidad, ¿vale? Aquí se venderá su bolsa, junto con las otras, pero esta será su bolsa para los de ciencias. Y ellos desde Facebook plantean esto. Como una especie de gaming, de juego, ¿no? Las bolsas que no se vendan entrarán en el sorteo y para entrar en el sorteo, vosotros os subiréis, compartiréis una foto que subamos en nuestro Facebook. Es decir, es una manera de enganchar a la gente y hacer que sea como una especie de algo familiar, algo que es un incentivo más. Y luego, pues bueno, el estudio del valor de la bolsa, pues no es tan importante, pero es el valor de la bolsa es de 40. El cliente, al cliente le vas a dar 32 euros, ellos se van a quedar con 8 y el precio final será de 10. La bolsa costará 10, pero son bolsas que en el mercado pueden costar incluso 40 euros. Luego el cliente se lleva un valor de 32. Es decir, hay que dar al cliente todo. O sea, no pillarte los dedos, pero hacer que el cliente se sienta siempre a gusto. Y luego, pues estrategia de marketing, el marketing es dar a conocer y bueno, estos son cosas menores. Porque es muy complejo, cada empresa necesitaría algo, cosas diferentes. Entonces, resumiendo, primero tenéis que encontrar al cliente. O sea, vosotros podéis tener una idea, ¿no? Tenéis que encontrar al cliente. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Segmentar el mercado, ¿vale? Luego, determinar ese hueco dentro de la segmentación, determinar ese hueco que se llama trazar el perfil del usuario final, los alumnos de ciencias, ¿vale? Después, encontrar dentro de esos alumnos de ciencias ese personaje al que le vais a consultar fundamentalmente todo y que se trata del personaje del mercado inicial, ¿vale? Y eso ya tenemos encontrado el cliente. Después, ¿qué podemos hacer por nuestro cliente? Estos tres esquemas visuales fundamentales, ¿vale? El primero hemos visto el caso de uso de la vida útil del producto para ver qué problemas hay, ¿no? En la adquisición, en todo el recorrido de la construcción y adquisición de la bolsa. Después, saber de qué estamos hablando. Hacer un prototipo, ¿vale? Que se llama especificación de alto nivel del producto, ese prototipo. Luego, ver, cuantificar la propuesta de valor, que es, antes de que existierais vosotros, cómo estaba la situación, después, cómo está la situación, ¿vale? Y todo esto visualizáis, que si se lo enseñáis a la diputación, al gobierno vasco, a la UPV, a cualquiera, a los profesores, pues se ve exactamente cuál es el, se ve, cuál es la propuesta que vosotros tenéis para la empresa, ¿vale? Después, definir la esencia, intentar captar con juegos o con cualquier otra idea y luego testar con respecto a las dos prioridades del personaje y otras empresas que vendan lo mismo, cuantificar y hacer ver cómo está vuestra posición competitiva y luego, al final, pues ver cómo adquiere el cliente el producto, es decir, la unidad de toma de decisiones. Bueno, esto es lo que os quería comentar, no sé si os parece interesante y podemos ver otro ejemplo, el de los anillos de cerámica, que es mucho más profuso. Este es escueto, está bien claro, ¿no? Los pasos. Y este otro, pues bueno, ya que conocéis los pasos, lo vamos a ver más rápidamente, pero ellos lo hicieron con muchos más datos. Bueno, esta empresa, claro, luego el nombre y todo esto sale al final y tal, es decir, ahora se presenta todo el trabajo como si ya esto estuviera hecho, pero vaya. Esta empresa, al final, pues determinaron que se llamara Tantum, ese es su logotipo, etc. Aquí es un poco el índice de todo lo que presentan, lo que hemos dicho, segmentación del mercado, perfil de usuario final, mercado inicial, bien todo, el índice. Y anillos más porcelana, novedad, piezas únicas. Se trata de utilizar a los influencers para, era un grupo también de cinco alumnos que tenían contactos con influencers, ¿no? Y a través de esos influencers hacer el marketing de los anillos que ellos estaban pensando promocionar. Pues bueno, al principio de todo ven que el marketing a base de influencers es lo que se lleva ahora, es decir, que vosotros podríais promocionar mejor vuestros objetos, y sobre todo joyas, algo que les interese a los influencers como moda, joyas, etc. En este caso son joyas de cerámica y los influencers, pues os facilitarían el marketing. Entonces, esto lo pongo para que veáis la cantidad de preguntas que hicieron a través de lo que hemos dicho, Instagram, WhatsApp, Facebook, con contactos de los influencers que ellas conocían, de esos influencers a otros, es decir, un montón de respuestas con respecto a estas preguntas que tenéis aquí. Es decir, ¿puede llegar con facilidad tu equipo comercial al cliente objetivo? Respondemos a través de la web directamente al cliente. ¿Tiene el cliente objetivo una razón conviciente para... Esto es resumen de lo que ellos preguntaron. ¿Quiénes son los clientes potenciales? Los influencers y los usuarios de redes sociales. Vamos a ver, estos son influencers que conocían ellas. Y les preguntan esto. ¿Comprarías algo así? ¿Te parece atractivo? ¿Te gusta más un producto de este tipo para fiesta o para vestir a diario? ¿Qué precio, como máximo, estaría dispuesto a pagar? ¿Llevas joyas a menudo? ¿De qué tipo? ¿Compras por internet o en físico productos de este tipo? ¿En qué páginas o tiendas compras más joyas o bisutería? ¿Sueles patrocinar bisutería? ¿Rango de edad de tus seguidores? Y si tienes mucha respuesta de ellos. Es decir, es que tenéis que hacer preguntas que os sirvan. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis las respuestas de las tres influencers. Y al final, pues bueno, tienes que sacar una serie de conclusiones. ¿Vale? Todas ellas tienen esto en común. Son mujeres de entre 18 y 25. Tienen este salario al mes. Educación, más o menos, esta, la de todas. Estudia sus pasiones, compagina con el canal de YouTube y las redes sociales. En un futuro no sabe qué esperar, pero le gustaría seguir haciendo lo que hace ahora. Trabajar en algo que le identifique, así como formar una familia y viajar. Es decir, cualquier dato os dará un matiz que podáis ayudarle a cubrir. Y entonces eso beneficiará vuestras ventas. Segmentación del mercado, como hemos visto antes, es muy pormenorizado. Pero bueno, en definitiva, identifican primero qué es lo que compran más por internet. Entonces se compra más lo que es ropa en Inditex, en Zara. ¿Vale? Vamos a pasar rápido. Vemos aquí que lo que ellos quieren vender, pues se compra poco. Pero tienen datos de con qué prefieres pagar, pues con crédito. ¿Con qué dinero pagas? Pues con mi dinero. ¿Compras tú o compran por ti? Pues con... Es decir, son datos que les ayudan a cerrar el mercado, el perfil del usuario final. ¿Cuánto pagarías en joyería mediante compra online? Pues entre 15 y 20 euros. ¿Cuánto pagarías en joyería mediante compra en tienda física? Pues resulta que sí, que lo mismo, entre 15 y 20 euros. ¿Comprarías joyería hecha a mano con porcelana? Lo que ellos venden. ¿Sabiendo que la porcelana es un material muy resistente? Pues igual, ¿no? Bien, son datos reales. ¿Qué te inspira a la hora de comprar un producto? Pues ya veis ahí, o sea, influencers, modelos, actrices, actores, revistas, catálogos de moda. ¿Sigue esa influencer? Pues resulta que casi el 69,6 sí sigue. Encuesta centrada en las mujeres de 25 años que han respondido que son el 20% de las encuestas de edad. ¿Dónde compras? En tienda física menos y en... A ver, en tienda física más. Vale. Bueno, pues aquí ven que tienen un potente nicho. Sigues a los influencers, ¿no? ¿Dónde compran? Pues es que en definitiva es la ropa, compra ella o compran por ella. Es decir, un montón de preguntas. Pero se trata de identificar cada vez el nicho de mercado. Entonces, resultados, al final, la gente compra más en físico que por internet. Eso no implica que no sea muy elevado o rentable el número de personas que compran online. Bueno, se trata de conclusiones que han sacado a través de las encuestas. ¿Por qué formas tiene preferencia nuestro cliente? También preguntaron esto. En la encuesta realizada entre jóvenes comprendidos entre 16 y 30, vía Facebook, WhatsApp, Instagram. Encontraron lo que es, lo que hemos dicho, de describir el personaje del mercado inicial. Era una de las propias chicas del grupo. Y veis aquí las preguntas. O sea, historia, enérgica con inquietudes, muy familiar, le gusta la moda estar al día, disfruta de la buena compañía, prefiere comenzar a hacer negocios con gente que conoce objetivos. Es decir, algo muy pormenorizado. Como hemos dicho antes, que es identificar a ese personaje en sus gustos, en sus inquietudes, en cómo se ve en el futuro, todos los datos posibles, para sacar siempre alguna idea que beneficie a vuestra empresa. Pues fijaros en la cantidad de cosas que responde. Y a esta chica se le pregunta todas las dudas que vayáis teniendo a lo largo de la elaboración de la empresa. Esto es lo mismo que en el otro ejercicio. Aquí vemos qué puedes hacer por tu cliente en el caso de uso de la vida útil del producto, ¿vale?, en un esquema. Vamos a pasar. Aquí te especifica que son anillos hechos en porcelana blanca, es decir, muchos datos sobre los anillos. Que eso, al final, en la manera B, ellos van a hacer una página web, ¿vale?, donde van a vender los anillos. Y esto es altamente valorado por los clientes. Vamos a leer esto. Esto es Lorena, 19 años, estudiante de Ingeniería. Opina. O sea, es que se les ha preguntado a todos. Y han elegido, pues bueno, lo más representativo de todas las respuestas. Está guay que cada poco haya modelos nuevos y me gusta que todos tengan algo de únicos. Sí que da un poco de apuro comprar por Internet, pero eso ya es demasiado personal mío. De todos modos, me gusta cómo está planteado y ahora mismo me encantaría ver un anillo. Conozco mucha gente que seguro que estaría muy dispuesta a comprar vuestro producto. Veo influencers todos los días y sí que me meto en todas las páginas que promocionan. De hecho, la mayoría de mis joyas son de esas páginas. Porque como se lo veo puesto a ellas, lo idealizo y puedo hacerme una idea de cómo queda y cómo conjuntarlo. Tenemos otro, estudiante de turismo y opina. Le falta eso que le haga que sea exclusivo. Entiendo que vayan a ser todos. En definitiva, son casos concretos y opiniones concretas. Cuando hablamos de esa esencia de la empresa, dice, frente a la competencia, el plus que nos define es el sentimiento por algo único, por las historias especiales de cada uno. En la web hay un apartado blog, en la web que ellos tienen, un apartado blog donde los usuarios suben sus historias con el anillo. Como introducción a esa esencia que queremos transmitir en la web y en las redes sociales, mostraremos un Draw My Life con historias de equipo de la empresa en relación a lo que hacemos. Esa es la manera de enganchar eso que decíamos de que otra empresa puede hacer lo mismo, pero hay que apelar a los sentimientos para encontrar algo que signifique algo importante y en conexión con los sentimientos de los usuarios. Aquí quería esto... Igual es ya demasiado. Rápido, rápido lo voy a hacer. Eso tengo que empezar aquí. Pero no se preocupa que preparamos. La historia de la noche. Todos preguntan bien que viviera en la música como tú. Esta es muy bien. Y esta es muy bien. Y esta es muy bien. La clave es mi bien, señora decina para la ciudad. Y aquí es donde aparecen Alexia y Chia y Uri. La camiseta es una subida para cubrir el síntoma de la alchata y Alexia y Chia restaban ayuda para ayudar a la casa. Como hablabas de trabajar en el tema de la turismo, decidir una con la casa. Esta es María. Y es de Chia. Esta es María. Esta es María. Esta es María. Esta es María. Las tres vivían en el mundo de sus estudiantes. Así que cuando llegaron, les espiraba la parte de la compañía. Adiós. Era una chica muy apetada. Esta es mi chica. Me sorprecieron más a la noche su beso y aquí era tarde y entonces estaba cerrado. Ahí es donde les contaron su historia, historia que yo os contara y que no te aportó. Y ahí, un segundo mensaje fue donde se percieron a la cena de la niña para la ventana. Pero a la hora de sacrificar la generación de materiales de consorcio fábricas de luz, entonces llegaste a la nueva visión que me gusta. Una niña porcelana, hecha un libro exclusivamente parecido. La fece de lana es un material orgánico que no lo creáis. Eso consiste junto a las circunstancias que les tendría el perfecto valor. Así es. Así es. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora y ahora y ahora . Y ahora y luego . Y ahora como al!. Y ahora, Gracias por ver el video. 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 ¿Qué apela a los sentimientos? Eso en su web aparece en un sitio determinado. Entonces, pues, sintonizas un poco con ellos porque te explican cómo surgió la empresa, cómo fue el origen de la empresa. Y tienen más guiños para poder hacer que la familia que compre estos anillos se sienta emocionalmente cubierta. ¿Vale? Es su esencia. Y nos vamos a parar aquí. Pero bueno, estos trabajaron una web, hicieron, así como los otros, las bolsas que no vendían, pues, simplemente con subidas a Facebook la bolsa y entraban en un sorteo. Estos otros, pues, regalan pintauñas también por un precio de compra, regalan puntos y al final, en fin, que se montan una estructura para poder tener siempre una conexión con el cliente. ¿Vale? Entonces, lo más importante de todo esto es que estas fases de las que hemos hablado son las que realmente quieren las empresas. Es una manera, si vosotros, por ejemplo, trabajáis con una empresa, si una idea que vosotros tenéis la presentáis así, dinamizáis un poco, podéis dinamizar un poco la empresa, ¿no? Si vosotros tenéis una idea y queréis ser emprendedores, esta es la manera de presentar a alguien, a un inversor, a quien necesitéis, la manera de presentar vuestro trabajo. Es simplemente esto. Hay casos, muchísimos casos, completamente diferentes. Pero, vaya, esto es lo que quería, lo que pretendía que vierais y está basado en una metodología que es Bill Owlett y disciplina del emprendimiento. Tiene dos libros, podéis acudir a ellos y nada más. ¿Cómo es que se escribe un nombre? Os voy a dejar una bibliografía a vosotros, ¿eh? Sí, así. Si no se importa, ¿ves? Vale, sí. Desculpe. Sí, pues nada, es Bill Owlett. Es que Bill Owlett disciplina del emprendimiento, pero yo a los profesores les dejaré bibliografía. Sí, 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 sí. Nos también... Vale. Olana, si tuvieran así imágenes de este producto final, también no hay más un bocadinho... Sí, bueno, pues entonces vemos la web... Sí, es que ya estaba un poco, yo digo, seguro que me ha pasado, pero vamos... Bueno, esto no es tan importante, vamos a ir... Sí, porque esto es un poco lo mismo, pero de esta empresa, mira, para enseñar la página web. Es en Tantum, sí, eso es, anuncio, eso es. Y nada, ella misma va presentando. No te sonó, ¿está ahí? Te sonó. ¿En qué? Te sonido. Esta no tiene... No, no, yo creo que no... Bueno, aquí nos presentan ellos, un poco la web, cómo sería, es para que la visualicéis, pero no hay nada nuevo, o sea, es ver la web, tal cual. Están a ser comercializados, entonces, ¿estos dos productos están a ser comercializados, o los sacos? De estos, no, esto ha quedado solamente, y luego lo de la bolsa, al final sí que se comercializó. ¿Los sacos? La bolsa, los sacos. Sí, estos no. Estos no. Sí, fue trabajo de escola. No, porque esto es una idea, eso, un poco compleja y... Sí, sí, sí. Y bueno, no tengo contacto con ellos, o sea, no sé si lo han seguido, pero seguro que no, porque uno era de un sitio, otro de otro. Claro, pero entonces fue un trabajo de escola. Eso es, sí, 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 estos son trabajos para la asignatura esta. Sí, exactamente. Y están muy... hay muchos casos, yo lo único que quería era enseñaros los pasos, o sea, segmentar el mercado, o sea, encontrar un cliente es lo fundamental. Pues sí, 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 encontrar el cliente. Encontrar un cliente, sin duda. Eso, es ese hueco, encontrar, y luego ya, pues los otros pasos son de mostrar, son esquemas fundamentales para mostrar la idea y ver la unidad de toma de decisiones, o sea, que sepan ellos, pues a todo lo que se pueden enfrentar. Exacto. Que sirve para emprendimiento, que sirve para decir al jefe, pues los pasos que tienen que dar también, en fin, no sé, tiene su utilidad, ¿no? Claro, sí. Yo voy a preguntar si quieren hacer preguntas, pero normalmente no. Bueno, ya, 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 ya tengo una cara de burridos ya. Que bueno, 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 bueno. ¿Alguien tiene alguna cuestión que queira colocar? No? No, está todo. Entonces, solo nos resta agradecer a la professora por haber estado a presentar estas materias. Vamos ficar, no solo con contacto de este señor, pero con otra bibliografía que tenga a ver con esto. Resalva-se aquí la importancia, de facto, de esta segmentación de un mercado prévia. Cuando estamos a desarrollar el trabajo, quien está en el tercero año es más martirizado con estas cuestiones, pero esto es extremadamente importante porque, si no, el trabajo no hace sentido ningún. Y, en principio, vamos a tenerla acá durante más algún tiempo, vamos a tenerla en la escuela durante algún tiempo. Sí, yo lo único que quiero es que esto sea algo práctico, que penséis que se puede hacer, que tengáis un esquema y que si alguna vez queréis emprender algo, os veis, madre mía, pero ¿para dónde cojo esto? Pues que hay una metodología determinada que funciona, hay muchos casos para poder contrastar y ya está, que funcione y que estéis tranquilos. Y que el fundamento es siempre preguntar al cliente, contrastar todo con el cliente, derivar todo el trabajo que vayáis a hacer creativo, siempre el cliente tiene la razón. ¿Vale? ¿Vale? Só para terminar, ainda mais uma outra coisa. Este projeto, son los dos projetos de escolar, este aquí así terminó cuando acabó la escuela, las bolsas, los sanguos, fueron producidos y fueron comercializados. Para verem también aquí así un punto de contacto, no es apenas esta cuestión de idea académica, mas de que estas cosas después de facto tienen mayor posibilidad de funcionar porque tienen todo un otro estudio por detrás, no es solo el desarrollo del producto, es la forma como él es desarrollado y como él es presentado. ¿Está bien? Y luego ya si quieres hacer máster, pues tienes dos. Esta asignatura es, ya veis que está enfocada a la profesión, profesionalización y gestión se llama y está entroncada también con el trabajo fin de grado, que el trabajo fin de grado es como el trabajo ese final, el trabajo fin de estudios y ese también está enfocado a lo que es la profesionalización, es decir, todo esto también le sirve a ellos para trabajar el TFG, el trabajo fin de grado. ¿No entiendo nada? 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 Ahora tengo que traducir. ¿A ver? Tengo que ser más devagar, ¿no? Yo que falo devagar, ¿no? ¿No es verdad? A Inés estaba a decir que ellos, el curso, también tiene una disciplina de, acá llama-se, Inovação e Empreendedorismo. Y as questões son más o menos… Ah, que le suena, ¿no? Exactamente. Eso es, eso es. Pues eso, pero aplicado a la Facultad de Bellas Artes con iniciativas de la gente de creación y diseño, ¿vale? Porque hay gente aquí que plantea empresas porque son ellas ilustradoras y de cómic y de manga y tal. Y ellas han creado una empresa en relación a lo que ellas saben hacer. Es decir, que hay muchos, muchos casos. Y este año tres de los ejercicios, estos son de otros años, estos dos de los primeros, han presentado a estas iniciativas porque ahora parece que quieren dar dinero al emprendedor, ¿no? O sea, necesitan. Y, bueno, tres iniciativas de estas se han presentado ya. Lo que no sabemos es el resultado porque acaban de acabar el curso. Pero vaya, que les sirve, les sirve para promocionar su idea y es muy amplia, ¿eh? Desde ilustradores, ceramistas, gente que se quiere dedicar al diseño gráfico… En fin, las empresas son múltiples, las que vosotros queráis. Lo que tenéis que fijaros es encontrar un hueco que no lo haya visto nadie o algo que no funciona y lo mejoréis. Y luego ya todos los pasos, pues así, como están dados, ¿vale? Bueno, pues ya está. Bueno, Carla. Lo siento. Muchas gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Gracias.